bien señoras buenas tardes como les dije hoy día tenemos que hacer nuestro punto capitone para poder hacer nuestro proyecto que es el coquín no con su aplicación todo bonito listo primero que nada nosotros vamos a empezar haciendo el capitone ya el capitone que les he mandado una medida les he mandado yo les he mandado esta hoja en pdf y ustedes tienen que trabajarme tal cual dice la hoja igualito no tienen que modificar nada 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 miren que he hecho acá yo le he colocado estirado mi tela bien estiradita bien estiradita están por el lado revés luego en la escuadrado porque las telas siempre al cortamos salen chuecas cuando nos venden entonces lo escuadrado acá tengo mi escuadrita y con la regla grande he tratado de hacerla hacia abajo recto listo aquí ya tengo la línea y he procedido a rayar lo he sujetado aquí con un cintas con cinta le he puesto cinta acá y porque no se me mueve porque la tela no tiene que moverse si se mueve la tela entonces ya los cuadraditos no nos va a salir correctos y acá tiene tiene mira acá tiene sin pescocho listo con un solo sujetado luego eso me ha permitido rayar rayar mi tela me compres estos lápices son especiales para marcar tela como les dije la otra vez me he comprado también yo me encargado y bueno ahora puede rayar estos son lápices que me facilitan el trabajo listo entonces como ya está todo sujetado la tela no me tengo que apoyar cuando yo voy a rayar no se apoyen a la tela porque la tela se mueve no de aquí de nada ni acá no tengo nada pero por eso esta regla está acá y no debe moverse no me tengo que apoyar para que la tela no se me mueva listo entonces cuánto tengo que medir como ya está ya la tela aquí ustedes ven ya está me ya lista para trabajar entonces desde este punto vamos a ponerle acá desde el punto a hasta este punto b que nos dice la muestra que les he dado dice 22.5 entonces desde este punto hasta este punto deben medir 22.5 hacia lo ancho y hacia lo largo hacia abajo cuánto debe medir aquí está 72 centímetros desde este punto hacia abajo 72 centímetros entonces esa es la medida principal luego que ya tenemos esas medidas que hacemos vamos a hacer ahora las cuadrículas que hacemos para hacer nuestro punto capitone entonces si ustedes quieren lo cortan la tela con esas medidas que les he dado pero yo particularmente a veces no lo corto yo lo corto primero hago las cuadrículas a veces siempre fallo un poquito entonces ya me camino un poquito más allá por eso yo primero rayo rayo y si me falta le aumento un poquito ya por eso como ustedes ven que ya no lo he cortado pero muchas veces he visto que otras como otras señoras miden la tela como según lo que indique y lo corta y a veces también nos falta unos centímetros a veces el lápiz es grueso nos pasamos unos centímetros uno milímetro más y después nos está faltando tela o nos está sobrando por eso es que yo no lo corto yo lo corto al final porque aquí no lo cortado todavía recién voy a cortar bueno entonces qué vamos a hacer ahora miren entonces qué dice aquí dice primer cuadrito me van a dejar seis centímetros seis centímetros entonces qué hago desde ese punto hacia abajo seis centímetros y me voy a hacer voy a hacer unos cuadraditos de 3.5 así como está acá miren 3.5 3.5 aquí están ya marcados aquí están 3.5 3.5 3.5 cuántos tengo que hacer así como dice acá 1 2 3 cuadrículas 1 2 3 1 2 3 listo seguimos el siguiente tenemos que dejar vuelta los 6 centímetros y hacemos 3 cuadrículas vuelta de 3.5 luego seguimos dejamos 6 y posterior a eso seguimos con nuestra cuadrícula 3.5 3.5 vuelta dejamos los 6 y trabajamos con 3.5 y luego dejamos los 6 terminamos en 6 porque queremos empezar en 6 también y también la muestra que les doy aquí dice 6 dejar 6 si 6 centímetros listo ahora qué vamos a hacer de esos 3.5 cuáles vamos a trabajar de ese marca vamos a trabajar miren son yo les he puesto acá 1 2 3 entonces vamos a trabajar solamente en dos por eso lo he rayado acá sí en estos vamos y aquí también está marcado cuál vamos a trabajar lo que están donde están marcados ya en esto vamos a trabajar dejamos marcamos dejamos marcamos igual dejamos marcamos igual todito hacia abajo todito los 3.5 sólo se van a trabajar 3 cuadrículas 2 cuadrículas perdón así como dice nuestro nuestro mostrario como está indicado ya han visto así igualito como está rayen por favor no es fácil rayar un poquito demora rayar pero es lo más complicado porque después es fácil todo esa mano ya después es coser a mano nada más bueno señoras este con calma me rayan bonito sin que se mueva mucho la tela y me hacen igualito ya yo lo tengo acá hecho miren ahora yo lo único que voy a hacer es cortar cortar hacia abajo y luego ya mañana empezamos a trabajar listo señoras ahí nos va listo miren ahora como ya yo tengo listo todo ya trabajada donde voy a trabajar marcado todo todo como debe ser ahora voy a cortar recién bueno yo tengo esta tijera zig zag pero si ustedes no tienen zig zag lo cortan con cualquier tijera y luego le pasan lo queman suavemente suavecito lo queman para que no se les deshilache porque esta tela deshilache y bueno ya no que no quiero que estén con las telas que se caigan pero acá yo le he dejado por eso le igualado yo voy a cortar por este ladito de acá para darle el zig zag igual abajo y por acá lo voy a cortar también voy a dejarle un pedacito para que porque como deshilacha de todas maneras incluso la zig zag termina deshilachándose entonces le voy a dejar unos milímetros porque eso vas a ir deshilachando entonces ya pues eso me va a ayudar también a mí no entonces bueno señoras cortamos y empezamos a trabajar mañana trabajamos el punto y luego vamos a hacer nuestra aplicación también que lo más importante porque el resto es fácil listo señor acá nos quedamos gracias hasta mañana